Muéstrame Quiero conocerla y practicar con ella 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 Gente culta Me miran y olvidan su nombre Quiero conocerla y practicar con ella Quiero conocerla Gente culta Gente culta Que pecar, que besar, que rezar Quiero conocerla y practicar con ella Quiero conocerla y practicar con ella Quiero conocerla y practicar con ella